3, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 ¿Qué pasó? Precaución, precaución Mi primer evento Hey, nuestro primer evento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, solo un estudio de precaución Mi Fortnite ahorita en plan de Bueno, adiós ¿Te imaginas que se te desaforta acá? Se te desaforta en la cara Galactus ahí, ahorita en nuestras caras Mira, mira, está cargando No sé, yo solo veo el precaución Sí, está cargando ¿Qué digo? ¿En el carro no hay nada? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Uy! ¡Se levanta! ¡Se mueve! ¡Guacho! ¡Tengo miedo! ¡Hala! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Le voy a dar a la isla del centro ¡Tengo miedo! ¡Hala! ¡Él, pálale! ¡Váile! ¡Te bailo, pez! ¡Te bailo! Piensa. Pienso. Galactus, me suerte ¿Está como calentando? Bien como calentando Oh no, no se ve mi pico, me quitaron Me quitaron la HUD ¿Dónde estás? A mí también, a mí también Sí, me quita A la madre Es acosada O soy el único que la ve a mí, ¿no? Galactus, no me comas, cómete estos Estos pochos No me cagas Galactus No me vaya a dormir O sea, no me voy a dormir Cate, no te veo Está gigante Ok, ya me doy miedo HASTG No, 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 no Hashtag Galactus Galactus, al respiro el mapa Y se destruye Cate, 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 cate Cate, cate, cate Cate, 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 cate Cate, cate, cate A la miercoyles Nos va a dar, madre ¿Están de acuerdo de que Galactos estornuda y desforesta la mierda? Reglaste el marallante ¡Cállate! ¡Halo a ver! No silenciamos ya Cuidado Yo también Yo ya comí ¡Halo a ver! ¡Halo mierda! ¡Halo a ver! ¡No! No, no, no ¡Halo a la derecha, a la derecha! Háblenle lo que quieras, papá ¡Soy yo me va a pegar! ¿Lo viste? ¡No, no, no! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Me di esta de la cara! Ok, estoy dando animación Si no se, no me puedo mover Si, gracias Iron Man Si, si, tengo tiempo Me va a comer, Galactus no me agarres Ay no, no, me esta agarrando Por dos, por dos No, 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 no Si, esta agarrando el punto cero Si, esta agarrando el punto cero Ahí tambien esta el punto cero No me puedo mover Las ruinas, las ruinas, las ruinas Si, si, esta en ruina Uy, agarre el punto cero A la mierda Ya ven una crisis al mida La verdad que esperaba Que sea mas dificil agarre el punto cero para el la verdad No, el mida se hace un punto cero Y otra vez lo dejo expuesto Ademba Si, Karatur sigue expiendo el punto cero A ese ritmo La realidad colapsará por completo En... No igual, bueno, el caso es que hay que ponerse... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos Vamos Estamos Estamos en el... Estamos en el... Estamos en el... Estamos en el autobús Estamos en el autobús ¿Me puedo jugar? Vamos a ver en primera persona Ah si estamos en primera persona ¿Puedes darle en primera persona? Airema, Airema, Airema Miren abajo Estamos en Nueva York Para convertirlos en... ¿Si? Mira abajo por el suelo, parece que hay un montón de luzes No, no, no estamos en Nueva York Estamos en el punto cero Ah bueno Te puedes ver el pecho, loco, en verdad Yo estoy viendo yo a mi personaje ¿De qué? ¿Qué es el autobús? Como bombas ¿Sabes esto? No tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de batalla ¿Cañones láser? Ok ¿Dónde le disparan? ¿Dónde le disparan? ¿Dónde le disparan? Se le disparan, se le disparan Si ya estoy disparando pero ¿Dónde le disparan? Se le disparan Se le disparan A los drones Los drones Ah, son los drones, pero son en chiquitos Bueno son grandes pero Son grandes pero con el autobús Claro, claro Creeper Si para nosotros es chiquito, para Galactus es 0 Ahí tengo miedo Preferencias Star Wars amigos, preferencias Star Wars Preferencias Star Wars Star Wars Ahí no, Galactus está salteando Si hacernos otra vez, me voy a pegar Galactus no, no Esquivel Todos Pues el chabón pensaba que era re Que es especial Está muy bacano Si Ocho La cara de Galactus Estamos en el espacio Si Maladotistas Ya, ya Tenemos que ir Hazme, dejate No No Thor Thor Hazme un hijo No Tiene la torre doblaje Vamos a llevarte hasta su brazo Sigue con la dirección norte Y no dejes que te asusten Vale A la mierda A la mierda A la mierda Ok, esto no me lo esperaba Valió la pena los 4 GB que pesaba el evento Valió la pena A la espera de la muerte Ha valido cada palito de mundo Valió la pena la espera de 2 horas Valió la pena los 500 GB Yo estoy conectado hace 3 horas literal Valió la pena la hora y media de la espera Yo estoy conectado hace 3 horas literal Cuando le di a grabar Cuando yo me expliqué a la onda Hattie metete a Fortnite F por la gente que no puedo verlo Les puedo confirmar que su autobús no se va a destruir Yo voy chocando con todo Hostia mi autobús está nada Yo estoy haciendo dos cosas ¿Puedes mover? Si pero... Si yo te puedo mover Ay me voy a deshacer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Wolverine lo agarra Mira esas nachas de Wolverine El actor lo hace Wolverine doctor Igual yo estoy en español español Yo también Pero no se escucha mal Lo importante es que se entienda Este doblaje se escucha bien Igual hubiera preferido Hubiera preferido al de latino Pero ya fue El de latino está muy bueno Me voy a meter a la boca Que ha picado Salgamos de aquí Si mañana nos volvemos a casa Si no, bueno, al menos Nos lo hemos pasado bien, ¿no? Las risas nos faltaron Ah, gracias, lo he hecho bien Ya valimos Parecen mosquitos entrando En la boca de Galactus Además lo van a hacer vomitar y ya Ni lo van a matar No, pero El Galactus se veía muy bien El Galactus se me dio muy bien El mapa Como la L ¿Qué es esto? No 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 Si, tío. A ver si lo matamos, ya te veo. ¿En serio también fácil lo vencimos? Si, ¿es para eso? No murió. Pero lo sacamos de la realidad. Ahora vamos a Júpiter o a Saturn, ¿verdad? ¿A dónde quieren ir? Ahí iteramos al mapa normal y Fortnite. Bueno, es todo. Gracias por participar. El mapa va a estar destruido, supongo yo. Ah, ahí está. ¿Qué pasa? Me están llamando, esperate, un rarito. Personaje segurito, ¿cómo se llama? ¿Yoni sí? ¿Ese es John Wick? No, no sé quién. Ah, es este. ¡Yoni sí! Ah, es el de Fortnite. Sí, sí, Johnny sí, yo no sé. Me salió el cursor, no es buena idea. Sí, sí, a mí también conectando con él. A mí también me salió el cursor, me salió el cursor conectando. Y ahora dice, descarga 80 yenas para... Sí, seguramente. Sí, la veo, sí, la veo. A mí solo me salió el cursor, no me sale nada. Descárgate en la otra parte, chingy. Bueno. A continuación, en el paseo, en temporada 6. Bueno, está aflatando la PC. A mí también. ¿A mí no me sale nada todavía? A mí no me sale nada todavía, me sale la pantalla negra y el cursor no. No, 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 no. Está la pantalla negra. Ajá, mi pantalla también está negra. No, 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 mierda. Bueno. Ah, abajo dice conectando. Ah, sí, ¿no? Ah, pero... Ah, pero... Está muy oscuro, pero abajo dice. Sí, Alec y yo no lo veíamos, pero sí sale conectando. Más oscuro. Yo pensé que se había quedado la pantalla negra, literal. Dije, ya fallé. Por grabar. No, no, no. No, no, no. Aunque valió la pena grabar. No, no, no. En serio, ¿esto fue la venta? Ok. ¿Cómo que nueve minutos? Me está farm. No, espérate. Dice conectando. ¿Para qué? Para la temporada 5. Boca, sí. Vamos a mandar un nuevo nivel. Ahorita nos manda el capítulo 1, ¿te imaginas? La manera continuará. Stam. Continuará. Ya cargó, ya cargó, ya cargó. Continuará, dice. Ok. En serio, ¿esto fue la venta? Sí, bueno. No, eso es que es una actividad, chicos. No, no. Comiencen 7 horas y media. Sí, Jati, ¿dónde están todos 35 horas? Yo pensaba que era eso, no me digas que nada. No, tal vez...